¿Cuándo tenemos que ir? Nada, ahora vamos a lo de Pato Oliver, ilustrador y diseñador y nada, que nos va a contar un poco de él. ¿Vamos? Dale. En tus propias palabras, ¿quién es Pato Oliver? Uy. Difícil, ¿no? Difícil. Un ilustrador, un diseñador también. Lo que pasa es que sos muy vocacional quizás. No sé, una persona medio infantil que le gusta crear cosas. Me parece que es eso, crear. Me gusta crear y construir cosas que estén relacionadas con todo lo que me gustó desde la infancia hasta ahora. En realidad me siento más ilustrador. Porque si bien estudié diseño y me encanta la carrera de diseño gráfico, siempre tuve como una vocación más relacionada con lo que es la ilustración, los cómics, las animaciones, los dibujos animados. Entonces, cuando en el diseño gráfico encontré las herramientas para poder lograr transmitir lo que quería, dije, ok, pero sigamos diseñando pero también empecemos a ilustrar un poco más. Y sí, claramente me siento más ilustrador. Soy profesor en la universidad, en la FADU, soy universitaria. Me encanta ser profesor. Hace 17 años que doy clase ya. ¡Wow! Empecé muy chiquito. Empecé cuando estaba, todavía cursando la carrera como ayudante. Y ahora estoy en dos materias. Una que es de tipografía para segundo año de diseño gráfico. Y hace tres años que estoy ya en ilustración en la materia de tercer año de la carrera. Y nada, me encanta. Las clases es como lo más. Bueno, estoy medio quemado todo el día trabajando acá. Entonces, lo que estoy pensando es, yo quiero salir a un toque, a la plaza, a caminar. Si querés, seguimos allá. ¿Te acompaño? Dale, vamos. Dale, Jorge. ¿Cuál es tu fuente de inspiración al momento de crear, de ilustrar o de diseñar o de cualquier cosa que hagas? Depende mucho qué estoy haciendo en el momento. O sea, siempre tengo explicaciones de cosas que me remiten a la infancia. Porque, ¿viste que dicen que en teoría la infancia te marca para toda la vida? Yo no pensaba eso hasta que me di cuenta que mi trabajo está todo relacionado. No sé, ahora, por ejemplo, estoy dibujando dos personajes de anime de los 80 para atrás. Y son todos los dibujitos, además, que yo veía cuando era chico. Pero después tengo influencias, no sé, yo cuando pasaba los veranos en Entre Ríos, en un campo de mi abuela, y me di cuenta que todo lo que pueda caer con animales, con aire libre y todo eso, me influencia un montón. Me encanta. Pero por otro lado, soy súper urbano. Yo nací en Neuquén, pero me crié en Buenos Aires y soy el típico pibe de departamento. Pero muchas veces dibujo porque me nace, y ahí es donde aparecen influencias mucho más sinceras. Porque a veces uno las tiene que buscar cuando tenés que hacerlas para un trabajo. Claro, cuando las tenés que aplicar para algo. Claro, necesitas aplicarlas funcionalmente para algo y decís, bueno, ok, tengo que buscar esto. Pero cuando lo haces porque te gusta, es más bueno porque es más espontáneo ese vínculo, me parece. Sí, no, claramente tu trabajo, digo, más allá que sea una búsqueda personal o para cumplir con una entrega para una marca determinada, digo, me parece que el eje, siempre hay pasión en cada una de las cosas que hacés. Si no me gusta lo que estoy haciendo se me nota muy rápido y no tengo problema de dejar de trabajar en algo que no me gusta. ¿Te acordás cuál fue el primer dibujo o la primera ilustración que hiciste? Lo que pasa que tendría que separar entre lo que hacía cuando dibujaba, porque me gustaba dibujar de chiquito y venía ya dibujando, a lo que sería la primera vez que me dije, bueno, ok, esto va a ser para... En realidad sí sé perfectamente que fue lo que para mí marcó la diferencia y fue una ilustración que yo hice para... Acá existía en Buenos Aires en una época, creo que estaba relacionado, era como una cosa llamada máquina de arte. Era una máquina de cigarrillos, que no eran emitidas cigarrillos, sino que vos ponías una moneda y con una moneda te regalaba arte pequeño. Y me contactaron para hacer un... habían visto cosas que yo había subido, así, me contactaron y yo dibujé como una serie de nenes con animales gigantes y monstruos y eso salió en esa especie de máquina de arte y a mí me puso como muy feliz. Y siempre lo tomo como un hito de, ok, acá es cuando empecé como realmente a validar lo que quería hacer con la ilustración. Contame un poco acerca de los personajes, los personajes que aparecen en tus obras. ¿Cuánto hay, digo, de los personajes estos que marcaron tu infancia? ¿Cuánto hay de nuevos personajes que aparecen en escena ahora en tu vida adulto? ¿Cuántos inventás? Es una mezcla, es como un compilado, digamos. Yo cuando creo personajes, yo tengo como un mundo de personajes que inventé y hago remeras y muñecos y todo esa historia, me encanta todo eso. Básicamente hago lo que yo quería tener cuando era chiquito. O sea, juguetes, remeras. A mí me encantaba tener una remera con un personaje, esas cosas me gustaban mucho. Y lo que hago con los personajes es, tengo muchas referencias de la infancia, muchísimas, de ilustración, libros de cuentos, lo mismo que dije antes, animación, pero también tengo mucha influencia de cosas que me gustan ahora. Quizás las influencias no son tan notorias a lo visual, pero sí a nivel conceptual. No sé, de cine, me gusta mucho el cine. Entonces, si veo una película que me llama la atención algo, algo es que esa película va a aparecer en un personaje mío. Me gusta mucho el folclore, me gustan mucho las fábulas, me gustan mucho los mitos, las leyendas, me gusta mucho la tradición. Entonces, siempre cuando creo un personaje, me pongo a investigar un poquito, a ver si existe una tradición vinculada, algún mito, alguna leyenda. Soy muy de consumir esas cosas. A mí yo era fanático de la mitología cuando era chiquito, fanático. O sea, tenía un diccionario de mitología que me regaló mi vieja y lo leía todos los días y todo el tiempo buscando nombres. Y aparte, soy re comiquero, soy súper comiquero. Entonces, los cómics ahora están validados. Pero cuando yo leía cómics en los 80, eran una boludez. Realmente, a nadie les daba mucha importancia. No era algo público, no era algo popular, no era algo que veías en todos lados. Y los cómics tienen mucha información vinculada con cultura y arte, y uno no lo sabe. Entonces, te aparecen personajes con nombres griegos y vos decís, ¿a este personaje de dónde salió? Y lo buscás y, ah, mirá, es la diosa de la luna. Y empezás a... Y es muy loco porque terminás aprendiendo mucho más de lo que parece. Y mis viejos decían, ¿qué hace leyendo cómics todo el día este? Che, y el mundo de los juguetes, o vinil. Sí. ¿Cómo aparece en tu vida? En realidad, me pasó que hace más de 10 años, yo estaba viendo una página que se llamaba Computer Law, que era una página de diseño que mostraba porfolios de todo el mundo. Y estar en Computer Law era genial. Era como, todos querían estar en Computer Law. Y el que diga que no, miente. Querían estar en Computer Law. Yo era muy, era un pendejo. Y me parecía, uy, ojalá pueda algún día hacer algo que Computer Law publique. Después publicaron, lo bueno, no soy contento. Y en esa página, yo descubro unos muñecos de unos ositos que yo no he visto nunca. Yo, ¿qué es esto? Estamos hablando antes de YouTube, antes de, o sea, 2003, ponele, 2003, 2002. Yo, ¿qué es estos muñecos? Y los empiezo a buscar. Y de repente descubro muñecos de personajes que yo ni conocía, que me parecían re lindos. Y dije, no, pará, pará, pará. Yo esto lo tengo que hacer. Yo necesito hacer esto. O sea, con lo que me gustan los juguetes, yo necesito hacer esto. Y empecé a dibujar personajes, 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 personajes de terror. Ahí empezó todo el mambo con el terror y toda esa cuestión. Robotitos, referencias de anime, de manga, todo lo que me gustaba. Todo así, 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 así. Y un día, esto lo cuento siempre, inventé un falso newsletter, porque era un falso newsletter, y se lo mandé seriadamente a todas las empresas de juguetes que yo había detectado que había en internet, que hacían vinyl toys y todo el estilo de R-Toys. Interesante estrategia de marketing, ¿eh? El newsletter no existía, con lo cual no tenían spam. Claro. O sea, no era que yo había spameado, era uno por uno les mandé. Bueno, mandé y picaron como tres. Y una fue Key Robot. Wow. Key Robot, que eso fue muy gracioso, porque yo ya había pegado onda con Red Magic, que era una empresa de China, que después fundió, porque fundieron un montón. Y Key Robot, yo un día estaba en mi casa, en la computadora, yo qué sé, y digo, a ver, la carpetita de correo basura, me meto en la carpetita de correo basura, y tenía un mail spam de Key Robot diciendo, nos gustan mucho tus dibujos, nos gustaría hacer una serie de muñecos chiquititos con tus personajes. Yo lo tenía en el correo basura. Con lo cual, puede haber sido... Volviste loco. Lo volviste loco. Sí, les mandé un mail, sí, 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 por favor. Y tres años tardaron en sacar los muñecos. Tres años tuve que esperar, pero fue... Valió la pena. Con el tema de los juguetes, soy excesivamente infantil. Cada juguete que hago, cada juguete que me llega, cada juguete que veo, cada vez que voy a una juguetería, veo algo mío, yo me pongo muy emocionado. Me pongo muy así como... Porque tengo como una sensación de que siempre puede ser el último. Pero no epocalíptico, ¿eh? No, no, tipo dark. Es como diciendo, mientras que dure, lo voy a disfrutar. Dato curioso, te vi con los headphones. ¿Qué es lo que escuchás? Yo estoy siempre con el celular puesto en el Spotify, con la lista de temas. Es un compilado que, digamos, lo tengo para poder escuchar sin Wi-Fi. Y es muy retro. Es excesivamente retro. O sea, tengo algunas canciones de Arcade Fire, o algunas bandas más de ahora, pero en realidad tengo cosas de Durán Durán, de los 80, así como tecno, electrónico, pop. Todo. Tirame un hit que te quedás con ganas y siempre lo volvés a escuchar. Mmm, qué buena pregunta. Un hit, un hit, un hit, un hit. El hit de tu lista para la bici. Decís, este es alquilo y lo voy a volver a escuchar. Bueno, esto es muy malo, pero... O muy bueno, porque... Me encanta andar en bicicleta. Me encanta andar en bicicleta. Y escuchar la canción de Fame, de la película y la serie. Porque yo me acuerdo que cuando era chico y miraba la serie Fame, Fama, había una escena de un pibe yendo por New York en bicicleta, entre los autos. Y yo decía, ¿cómo haces ese chabón para andar en bicicleta tan rápido entre los autos? Bueno, ya hago eso. Cuando voy entre autos, pongo la canción de Fame y me creo que estoy en la película. Y te dejas llevar. Si, le dejo llevar. Hola, mi nombre es Patricio Oliver. Soy ilustrador, docente y diseñador gráfico. Soy ilustrador, docente y diseñador gráfico.